Muy buenas, bienvenidos a otro video más en el cual vamos a resolver circuitos eléctricos Aquí tenemos el siguiente ejercicio que nos indica Combinando los resistores de la figura, hay en la resistencia equivalente Aquí tenemos varias resistencias de diferentes valores De 3, 4, 2, 6 y 1 ohmios Por lo que primero para comenzar a reducir estas resistencias Tenemos que comenzar desde el lado derecho hacia la izquierda Por lo que comenzaríamos reduciendo desde las resistencias de 4, 5 y 3 ohmios que están en la parte derecha Como estas están en serie nosotros lo que solo tenemos que hacer es sumarlas Resumaríamos la resistencia de 4, 3 y de 5 ohmios que nos daría una resistencia de 12 ohmios Una vez que tengamos esta resistencia de 12 ohmios la reemplazamos y la volvemos a dibujar en el circuito Y tenemos aquí dos resistencias que nos quedarían paralelo Estas dos resistencias en paralelo para simplificarla tenemos que multiplicar estos dos valores 4 por 12 dividido para la suma de ambas Sería más 4 más 12 Entonces nos quedaría aquí 4 por 12 dividido para 16 Esto nos daría una resistencia equivalente a 3 ohmios Entonces volvemos a dibujar el circuito y aquí ya la reemplazamos a estas dos resistencias que estaban en paralelo por solo una de 3 ohmios De aquí nos quedaría ya un poco más simplificado el circuito Y acá volvemos a tener dos resistencias en serie con 3 y otra resistencia de 3 ohmios La cual solo tendríamos que sumarla normalmente y nos quedaría una resistencia de 6 ohmios Y aquí nos vuelve a quedar dos resistencias en paralelo Ya que estas dos resistencias que se encuentran en paralelo Como tienen el mismo valor Sabemos que cuando están en paralelo y tienen el mismo valor Solo la resistencia equivalente de estas dos sería la mitad de una de ellas Que sería 6 dividido para 2 Y estas nos daría una resistencia de 3 ohmios Entonces la reemplazamos por solo una resistencia de 3 ohmios Y aquí ya solo nos quedarían 3 resistencias Una de 2, 3 y 1 ohmios Por lo que simplemente nos tocaría sumarlas ya que se encuentran en series Y nos quedaría solo una resistencia de 6 ohmios Una vez que hemos llegado a esta resistencia de 6 ohmios Esta sería la resistencia equivalente de todo este circuito que tenía resistencias Entonces la respuesta al ejercicio que nos indicaba Cuál era la resistencia equivalente de todo el circuito Sería solo una resistencia de 6 ohmios Para comprobar que hemos encontrado la respuesta Tenemos aquí el circuito hecho en un simulador En multisim Y aquí lo que nos toca hacer es correr el programa Para saber si hemos hecho bien la simplificación de resistencias Y nos queda aquí que Nos queda una resistencia equivalente de 6 ohmios Lo que nos indica que hemos encontrado Correctamente la resistencia equivalente del circuito Y nos queda aquí que nos Groß描DIY Y nos queda muy bien la resistencia equivalente del circuito